...que no es la mejor forma de recibirlos, pero no tomamos otra estancia después de haber notificado a través de las mismas entidades y autoridades, buscando, rogando un diálogo, buscando que se redacte al menos un acta de las reuniones que se están haciendo y no son posibles. La comunidad tiene clara a través de todo el proceso que vivimos con BP inicialmente, después de Quión, hoy en día Ecopetrol, ya nos hemos formado en la industria, en los procesos sociales, por eso es nuestra voz de protesta. Esta marcha se dirige bajo la orientación de las autoridades, ellos nos dicen hasta dónde es nuestro alcance, hasta dónde podemos estar en la vía, qué carriles podemos ubicar, somos claros, no hay vías de hecho. Y ahí queremos felicitar a cada una de estas entidades y autoridades que nos están acompañando, a cada una de las comunidades. Quiero dar el espacio para que ustedes, cada presidente, cada habitante, cada vocero de la comunidad del Corregimiento del Morro, exprese que esto no es de los líderes, no son caprichos, son necesidades abiertas que tenemos. Si bien es cierto, protestamos desde un turno laboral, queremos también saber cuál va a ser la inversión social del Corregimiento del Morro en las obras. Queremos saber el pasivo ambiental que deja a Equión.